Bailamos, cuando quieras chiquito Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María se fue en la playa, se fue a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su poquita me decía a ver que vamos a gozar Rosa María se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María se fue en la playa, se fue a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena, su boquita me decía a ver que vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena, su boquita me decía a ver que vamos a gozar Rosa María, vamos a la playa mamá Rosa María, vamos a gozarla mamá Rosa María, vamos a la playa mamá Rosa María, vamos a gozarla mamá Rosa María, vamos a gozar Los Chupetones, mejor que tos Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María, se fue a la playa, se fue a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena, su boquita me decía a ver que vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena, su boquita me decía a ver que vamos a gozar Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar, se fue Rosa María, se fue a la playa, 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 se Rosa María, vamos a gozar Rosa María, vamos a gozar